La empresa se dedica a procesar productos de acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes. Nos desarrollamos en el campo de la metal mecánica. Tenemos maquinarias para hacer procesos en láminas como en sólidos. Es una industria en la que yo he incursionado por los últimos 40 años. Mi experiencia con Abraham ha sido una muy buena experiencia. Tremendo economista y contador. Nunca tuve ninguna clase de problemas y dificultades en las oficinas del IRS. Y nunca he tenido que hacer una extensión para ninguna de las declaraciones de la compañía ni personales. Yo como empresario recomiendo a Abraham como una persona muy responsable, capaz y muy dedicado a su negocio. Creo que hemos hecho un poco.